¡Lucharán! De nueva cuenta, el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes y el líder nacional de Morena y precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se dieron con todo a través de las redes sociales, se acusaron mutuamente de corrupción. ¿Cómo estuvo la cosa? De giro por Veracruz, López Obrador se refirió a la bodega que el lunes aseguró el gobierno de Yunes en Córdoba, Veracruz, donde encontraron cuadros, sillas de montar, plumas de colección, barquitos a escala, un mapa con 10 propiedades en México y el extranjero, todo presuntamente del ex gobernador prófugo Javier Duarte y de su esposa Karime Macías. De ella, el gobierno de Yunes dijo que incluso localizó un diario y libretas que fueron tema en redes sociales por la ya famosa plana de Si Merezco Abundancia, y esto dijo López Obrador. Nuestros paisanos veracruzanos que ya no se dejen chorear por Yunes, ahora resulta de que Yunes está convertido en el paladín de la honestidad cuando Yunes es muy corrupto. Se ha dedicado nada más a dar cinito, todo es enseñar que ya encontraron una nueva casa de Duarte y qué barbaridad Duarte, pues claro que Duarte es un corrupto, pero él también, Yunes, es muy corrupto. Bueno, y el actual gobernador de Veracruz, Yunes Linares, no tardó en responder y lo hizo también a través de su cuenta Twitter. Cada día queda más claro que Andrés Manuel López Obrador padece un severo desequilibrio mental. Así lo indica su actitud autoritaria. Se enojó porque quería conocer la bodega donde Duarte guardaba información. Seguramente le preocupó que ahí hubiera información que involucre a Morena con los hechos de corrupción de Duarte. Duarte les daba dinero a López Obrador y tú lo sabes. Eres un corrupto, eres un bocón. Y en esa misma red social, López Obrador le lanzó un reto al gobernador de Veracruz. ¿Qué le digo al señor Yunes? Es sencillo. Es cosa nada más de que él demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro de la política. Así le pido al señor Yunes Linares que si no es cierto, que él deje la gubernatura de Veracruz. Y más tarde llegó la nueva respuesta del panista Yunes en un video que subió a su cuenta de Facebook. Denunció que López Obrador y Morena recibían dos y medio millones de pesos mensuales de Duarte por la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando las válvulas de la presa Yuría. Es decir, enfatizó, cada mes había dos y medio millones de pesos para financiar a Morena en el sur de Veracruz. Pues sí, sí te lo voy a demostrar. Ah, pero te refresco la memoria también de lo que hiciste en la campaña de 2016. Te pusiste de acuerdo con Duarte a través de Gabriel de antes, que era el operador financiero de Duarte y que hoy está acusado penalmente para recibir dinero. Y de antes lo señaló por ahí. Ahí está una grabación que vamos a subir en un rato más. Si tienes vergüenza, renuncia. Ya te demostré que efectivamente recibiste dinero de Duarte. Mañana te mando copia del convento.